Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos aquí a The Machine. Hoy vamos a hacer una clase online por motivos de la fiesta de Esparraguera. Ya que no se puede hacer, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a hacer un baile que es súper chulo, muy fácil y muy bien acompañado, como podéis ver. Aquí tenemos a Erika, Ana, Jaijar y Rosa. Así que poneros conmigo, vamos a enseñar un baile, lo hacemos sin música y luego con música, ya veréis, pero antes vamos a estirar, ¿vale? Abre los dedos y... Suelto, otro. Y que marica, un poquito de estir. Hola, muy bien. Mientras tanto. Y ya, muy buenos días. Es, la buena chica. Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenos a todos. Hola, muy buenas a todos. Yeah, si es diferente, favorecería, vamos, vamos, y atsos, dejamos que el último lado de atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Estudamos, con las manos más dos, y levanto la cabeza. Vamos a estirar un poquito más, subimos pierna derecha y equilibrio. la pasamos bien llegamos con el punto mismo suelto la pierna la dobro y la dos y la dos mal dividido por la mirada su mano cabeza a la derecha dos tres cuatro la izquierda su mano todo como el medio pasamos de atrás delante destino dos dos manos las manos subo brazos la ventana izquierda dos cuatro un dos dos uno dos 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 3, 2, 1, siente, siente adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repitimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos seguidos. 4, 5, 6, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y adelante. Con la cadera. Delante. 6, 7, y adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y adelante. 2, izquierda. 2, izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Tres, dos, uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, tres, ocho, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, cinco, seis, siete, más rápido. 0 vamos, vamos 10 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 En el lado. En el lado. Golpejos. Hombros. Hombros, los dos detrás. Dos, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete. Delante, los dos, cinco. Siguiente, los dos detrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Algo allá abajo. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno. Más rápido arriba y allá abajo. Tres, dos, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho. Vale. Derecho adelante. Incierto, la venta atrás. Tres, dos, dos, cinco. Tres, dos, tres, cuatro. Y cambiamos. Fácil. Vale. Empezamos con la derecha. Sí. Dos saltos para la derecha. Los brazos van a hacer clac, clac. Sí. Vamos. Y hacemos. Un, dos, izquierda. Tres, cuatro. Ya. Brazo. Arriba. Va. Sí. Fácil. Otra vez. Derecha, izquierda. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y hacemos. Derecha. Izquierda. Izquierda. De derecha. Izquierda. Bajo. Sí. Bien. Otra vez. Cinco, seis, siete. Y tac, tac, clac, clac. Uno. Dos. Tres. Sigo un poquito más. Y hacemos. Abro derecha. Y a la vez abro manos. Abro. Uno. Dos. Y a la izquierda. Abro izquierda. Tres. Y. Lanzo. ¿Sí? Repito todo hasta aquí. Cinco, seis, siete. Y. Salto, salto. Salto, salto. Un, dos, tres. Abro. Uno. Dos. Clac, clac, clac. Bien. ¿Verdad? Una vez más. Un poquito más rápido. Y con música. ¿Vale? Cinco, seis, siete. Y. Tac, 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 tac. Uno. Tres. Abre. Uno. Dos. Trac, tac, tac. Bien. Vamos a probar la música. Un, dos. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. 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 Bien, ¿verdad? Bien, papi Para toda la familia Repaso y monto otro 8 más 5 6, 7 y hago 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Abro, 1, 2 Taca, taca, taca De aquí Sale con derecho Hacia delante 1, 2 Sale de izquierdo Delante y abro brazo 3, 4 Y salto cuando voy para atrás Y repito Estoy aquí Y derecho 1, 2, izquierdo 3, salto 4 y vamos para la izquierda 1 Un tiempo Repito 1 Hay que apretar, ¿eh? Otra vez y hacemos 1 ¿Sí? Todo Desde que hemos lanzado 1, 2 Lampo Y hacemos derecha 1 Punto 2 Izquierda delante 3 Abro 4 5 Y seguimos 6 Doblo derecha Brazos arriba 6 Cambio Izquierda 7 Y me traigo 8 ¿Bien? Bien, vale, vale, vale Desde ahí Vamos repetiendo todo esto, ¿vale? 5 6 7 Lento Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Pongo Abro derecho 1 2 Izquierdo 1 2 Lato Derecho Delante 1 Punto 2 Izquierdo Abro 1 2 3 ¿Sí? Esto un poquito más rápido 5 6 7 Y TAC 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 2 3 Abro 1 Punto 2 3 Y 4 Derecha 1 2 Izquierda 3 4 5 6 7 Bien Otra vez Así de lento 5 Y luego le vamos subiendo ¿Vale? 5 6 7 Y Derecha Izquierda 1 2 3 Abro 1 2 3 Y Lanzo el lado 1 2 Izquierda 3 Abro CLAC Y 1 2 A A Si Con música Vamos a medir con música Bien fuerte Bien rápido Así que nos vamos a medir con música 3 2 1 3 1 1 1 3 1 2 6 6 7 7 8 Bien Un poquito rápido ¿No? Máganme en el cuerpo 3 1 2 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 Una más 3 2 1 3 Ya 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 2 3 4 1 2 3 Esperad 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 Un momento Un momento Mirad 3 2 1 Bueno, bueno, no pasa nada Tenemos aquí a Mireia Así que vamos a seguir con la clase Repaso todo Y monto nuevo, ¿sí? 5, 6, 7 Y saltamos 1, 2, tac, tac 1, 2, 3 Abro derecha 2, izquierda 1, cierro Derecha, 1 Junto, izquierda Salto 1, y, clac 2, y, pa ¿Verdad? Aquí nos quedamos ¿Sí? Ahora, hacemos un padre breve Como va detrás, para los pies Padre breve, que empieza el derecho detrás Detrás Detrás, delante Y las manos nos acompañan Y ahora, con el otro pie, con el izquierdo ¿Sí? Detrás, detrás, delante Las manos, estando aquí las manos lo único que hacen es Detrás y para adelante lo mismo que los pies ¿Sí? Repito 5, 6, 7 Y, detrás, 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 delante Izquierda, detrás, detrás, delante Cruzo, derecho, detrás Y giramos hacia la derecha 1, y bajamos 2, 2, 2 ¿Sí? Otra vez Desde ahí 5, 6, 7 Y derecha, detrás, detrás, delante Izquierda, derecha, izquierda Giro, derecha Bajo Y manos delante ¿Sí? Hasta aquí, con música Y sigo Preparados Preparados 5, 6, 7 3, 2, 1, 2, 1, e 6, 2, 2, 3 2, 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 Arts, sc Jae, ta, 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 ta 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1 1 más 1 más Pasos cambios Cambio de vuelta abajo 3, 2, 1, 3 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora Camillada 1, 2 Seguimos, seguimos Fácil, ¿verdad? Luego el baile es un poquito más Pero bueno, estamos aquí Hemos girado Giro Abro, y ahora rodilla derecha Y traigo los brazos del cuerpo Uno, dos Y saltamos Cruzo derecha, adelante Bajo, y repito Y, y Y ahora un saltito Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Sí? Repito desde aquí Cinco, seis, siete Y derecha Uno, dos, tres Izquierda, uno, dos, tres Giro, uno Dos, y I, y Tac, tac, y I, salto Tac, tac ¿Bien? Todo hasta aquí sin música Un poquito más rápido ¿Sí? Cinco, seis, siete Y Tac, tac, clac, clac Un, dos, tres Un, dos, tres Abro, uno Dos Un, dos Llamo Y derecha Uno Punto Izquierda Dos Salto Y derecha Izquierda Y punto Lo que a mí me pasa ahora Detrás Detrás, detrás, detrás Delante Giro Uno Bajo Dos Y Y Salto Va Y Y Clac Clac Y ahora viene el último que pongo Uno Dos Si, repito Brazo arriba derecho Las piernas se doblan Y cada vez que pongo Pajo el brazo Uoh Uoh Muy sueldo Muy exagerado ¿Sí? Uno Dos ¿Sí? Repetimos desde aquí Cinco Seis Siete Y Un, dos, tres Un, dos, tres Giro Uno Dos Y Y Cruzo Pablo Y Y Y Clac Clac Y uno Dos Bien Vamos a probarlo con la música Venga, vamos Venga Vamos Tres Dos Tres Dos Tres 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 1, 2, 3, 2, 1. Seguimos, seguimos. Bien, el día, una mica de caldo, eh? vale, aquí hacemos, uno, dos, son tres saltitos para atrás, con izquierdo, si, hago, un, dos, tres, el tercero que somos los dos, estamos aquí, uno, dos, y hacia atrás, un, dos, tres, las manos, es, uno, dos, tres, la caja de tres, pasa el otro, si, entonces, estamos aquí, hemos hecho, un, dos, para atrás, izquierda, izquierda, y ahora traigo, mirad, cojo, brazo izquierdo, que es la derecha, cojo algo, y voy hacia ahí, y, hago, tres, y en la izquierda, brazo derecho, dos, y ahora, dos saltitos para la derecha, uno, dos, y las manos, uno, dos, si, lo probamos, y derecha, uno, y dos, si, repito, estamos aquí, uno, dos, salto para atrás, un, dos, tres, y derecha, brazo izquierdo, cojo traigo, cojo traigo, y salto con la derecha, hacia la derecha, y brazos, uno, dos, bien, todo desde aquí, ¿os acordáis desde aquí? si, cinco, cinco, seis, siete, y, detrás, 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 giro, uno, bajo, dos, y, y, cruzo bajo, y, bien abajo, eh, y, izquierda, derecha, uno, brazo, dos, y, salto, un, dos, tres, cojo, 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 saltito, uno, dos, eso, vuelve, otra vez, otra vez, cinco, más rápido, seis, siete, y, un, dos, tres, un, dos, tres, giro, uno, bajo, dos, y, y, cruzo bajo, y, y, izquierda, derecho, uno, dos, salto detrás, dos, punto, cojo traigo, cojo traigo, salto derecha, dos, sí, todo hasta aquí sin música, a ver qué tal, tres, dos, uno, y, chac, 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 un, dos, tres, abro, uno, dos, taca, taca, doy, y, derecha, dos, paso, abro, giro, y, uno, dos, y, punto, lo que nos falta hoy, y, un, dos, tres, uno, dos, tres, giro, uno, bajo, dos, y, y, cruzo bajo, y, y, izquierda, derecho, uno, dos, detrás, uno, dos, tres, cojo, uno, cojo, dos, derecha, uno, dos, sí, con música, vamos allá, ya, 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 ya ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! para acabar, para acabar hemos hecho 1, 2, y hago, 3, y se finis, repito, 1, 2, voy con izquierda, como se hago lo apartamos, fuera de aquí, y a la vez aparte de gol, y disparo, y la hago de esa noche, ¿vale? bien, hasta aquí, 3 veces más, y saca vuestra coreo 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Pues bueno chicos! Espero que os haya gustado la clase Un beso para todos Que vayan a ver las festas Y si queréis más Solo tenéis que venir a Desmashing Un beso y buenas fiestas De Esparraguera